Comunitarios del nuevo distrito municipal Santiago Oeste no paran ante el llamado a protesta en gran parte del país y deciden continuar y apoyar a miles de jóvenes que reclaman al órgano rector que presenten a los responsables de provocar la subvención de las elecciones municipales del pasado domingo 16. Le estamos pidiendo al pleno de la Junta Central Electoral que Santiago Oeste, al igual que el resto del país, necesita saber quiénes están implicados en el boicot a las elecciones municipales de febrero pasado. Los manifestantes que representan Junta de Vecinos, asociaciones estudiantiles, grupos populares, sectores empresariales, representantes de iglesias, entre otros, marcharon desde Cienfuegos por la Circunvalación Sur y la Avenida Hermanas Mirabal hasta llegar a la Junta Electoral de Santiago. Estamos aquí para entregar un documento a la Junta Electoral de Santiago de los Caballeros para que se nos explique a todos nosotros lo que ha sucedido, que se nos entregue lo cuanto antes posible los actores principales de este gran problema, gran fallo que ha ensuciado la democracia nuestra. Sabemos que tenemos una historia negra en nuestro país con relación a las elecciones celebradas en los múltiples certámenes electorales que a través de los años se han celebrado en la República Dominicana, solo que el pasado no tiene precedente histórico. Durante la protesta, los manifestantes dijeron que el camino de la democracia en el país ha sido mutilado con la suspensión de las elecciones municipales. Para Telenoticias, Onelio Domínguez. Onelio Domínguez. Onelio Domínguez. Onelio Domínguez.